Un elemento del Escuadrón de Motociclistas de la Dirección de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Torreón resultó lesionado luego de ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga. El accidente se registró cerca de las 2.30 de la tarde de este miércoles en la parte alta del puente de la Universidad Iberoamericana sobre la carretera San Pedro Torreón. Según primeros reportes, el oficial a bordo de la unidad TRC-29 observó un vehículo Jetta a exceso de velocidad y lo siguió para marcarle el alto. Cuando se le emparejó, el conductor de la unidad giró el volante para chocarlo y posteriormente retirarse del lugar a toda velocidad. La motocicleta derrapó y terminó impactándose en el costado trasero izquierdo de un Nissan Sentra que se desplazaba por la misma vialidad. Fue el propio elemento de apellido Herrera de 42 años de edad quien solicitó el apoyo de sus compañeros por radio. El agente presentaba golpes y raspones en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Sobre el agresor, no hubo detención.